Mi abuela, mi abuela, la señora Eva Mange Márquez, la señora por la que estoy en donde estoy, porque soy lo que soy, porque gracias a ella y a su protección cuando yo era niña, y a su cuidado, porque yo he vivido toda mi vida con ella, y cuando yo la necesité a ella, cuando yo estaba de alguna manera desvalida, desprotegida, ella se tomó la tarea de protegerme, de cuidarme, de decir, yo me hago cargo de esta niña, y bueno, yo se lo agradezco, y yo creo que es de bien nacidos, devolver el amor con amor. Entonces va a cumplir 100 años el 18 de enero. Yo la verdad es que no conozco a ninguna persona de 100 años, la única persona que conozco de 100 años es mi abuela, y la tengo en mi casa, y yo creo que es algo padrísimo para festejar. Pero es algo muy difícil para ella, ella que era tan activa, ella que subía, bajaba, tomaba un tren, nos llevamos de vacaciones, tomaba un avión. Entonces, bueno, pues, ¿qué le voy a hacer? Quisiera hacerle una gran fiesta, quisiera hacerle un gran festejo, porque llegar a los 100 años, bueno, no se dice fácil tampoco, y yo creo que tampoco se viven fáciles, ¿no? Es algo fuerte para una persona depender, ella se ha convertido en una persona totalmente dependiente, porque ya no camina desde que se fracturó la cadera, volvió a caminar un ratito, se volvió a caer, ya le dio mucho miedo, ya no se volvió a parar, pero ahí está, ya todas las mañanas hace su ejercicio, desayuna, la ponen a pintar, hace sus pedales, la trato de mantener activa, aunque ya todo el tiempo usted no cae, y dice, no, quiero hacerlo, no quiero hacerlo, pero le digo, ni modo abuelita, tienes que hacerlo porque estás viva todavía. Es difícil, pero pues es como un ángel en mi casa. Sin embargo, a nivel público, se va a manejar, ya se maneja la abuelita de Thalía. ¿A ti eso te molesta, qué te causa, qué piensas cuando dicen, es la abuelita de Thalía? También es su abuelita, pero bueno, pues la nieta, la nieta que está, la nieta que la vive, la nieta de las 48 horas al día, no, no 24, sino 48, pues soy yo, pues no puedes quitar un texto que es real, es su abuela, sí, es su abuela. Pero creo que hace como, no sé, desde la última promoción que vino a hacer, no la ve, ¿no? Entonces, esa es la mentalidad de la gente ligera y de la gente superficial que se va con las imágenes, con las grandes producciones, no sé, no entiendo, no te podría explicar, pero también es su abuelita, pero no lo siento nada porque es mi abuela, porque está conmigo, porque no la cuido. ¿Y ella le ha hablado, te has enterado, se han hablado, se han comunicado? Pues sí, de repente le habla, de repente le llama, sí, le mandó unos regalos de Navidad y le llamó, le saqué unas fotografías a mi abuela con sus regalos, se los mandé yo a ella y habló al otro día, pero creo que la comunicación estaba muy buena y ya, pero de repente, de repente le llama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!